En celebraciones del día 15 de marzo, Día Mundial de la Defensa de los Derechos del Consumidor. Esta fecha fue establecida en el año de 1962, gracias al presidente John F. Kennedy, que decretó que todas las personas sin distinción de clase tuvieran derecho a disfrutar de ciertos beneficios como consumidor. A partir de 1983 se constituyó este día y dos años después se establece en las Naciones Unidas un decreto para la protección de los consumidores, logrando de esta manera reivindicar, reconocer y legitimar los derechos de estas personas a nivel internacional. De acuerdo a lo establecido en el Consejo de las Naciones Unidas, todos los ciudadanos del mundo tenemos derecho a elegir, derecho a recibir educación para así poder realizar elecciones correctas de bienes y servicios, derecho a la adquisición de productos y servicios competitivos, derecho legítimo a satisfacer todas sus necesidades básicas, el derecho a estar informado sobre todo lo que acontece en el mundo, el derecho a ser compensado, el derecho a ser escuchado, el derecho a vivir y disfrutar de un medio ambiente más saludable y sustentable, el derecho a la seguridad. La idea de celebrar el Día Mundial de los Derechos del Consumidor es que las personas asuman un rol protagonista para defender sus derechos y poder exigir productos de calidad que no dañen su salud ni mucho menos al medio ambiente. Gracias a la compra de productos y acceso a los servicios, la economía de los países puede seguir expandiéndose. Sin embargo, es importante que tengamos una posición crítica a la hora de defender nuestros derechos para que los mismos no sean vulnerados. En celebraciones del día 15 de marzo, Día Mundial para la Defensa de los Derechos del Consumidor.